Y porque así suena Un hombre que se rasa Hay nomás, hay nomás Hay nomás, hay nomás Y parejitos, parejitos Y me reza Hay nomás Y qué bonito Eso bonito, no es el Dios hombre, caray Hay nomás, hay nomás 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 Y qué bonito, qué bonito baila mi breza Hay nomás, hay nomás Hay nomás, hay nomás Hay nomás, hay nomás Y porque así se disfrutan las chilenas Hay nomás, hay nomás Hay nomás, hay nomás Y por toda la raza Que bajaron desde Santa Rosa, California Para presenciar este hermoso evento Y parejitos, parejitos Y por toda la raza